Un día más, con más opciones, con mayor creatividad y bueno, hoy vamos a tener un ingrediente que es importante y que a veces tenemos guardado allá porque alguien nos ha obsequiado ese ingrediente y no sabemos cómo prepararlo y lo mejor, tenemos al mejor chef, al que nos hace ver la cocina de una forma muy dinámica, práctica y sobre todo con mucha recursividad. Se trata nuevamente de Yair, bienvenido a Cocina con Sabor. Muchísimas gracias Rudy.